¿Qué es el botes de madera? Los botes de madera constituyen tal vez el elemento más antiguo para transportarse en el agua y para transportar elementos a través de las vías acuáticas. Juega y juega que juega el río con la luz, pinta sorpresas el agua, rojo, plata y azul, cono de luz que atraviesa del horizonte hasta mí, naranja espada de láser, húmedo lienzo gris. Nos encontramos en la localidad de El Soberbio, un pintoresco y querido pueblo en el Alto Uruguay Misionero. Aquí enfrente tenemos a la República Federativa del Brasil, pero en este río Uruguay, entre la desembocadura del Arroyo Soberbio, aquí unos metros más arriba, y la desembocadura del Arroyo Chafariz, unos 15 kilómetros más abajo, se practica una forma tradicional de remar los caicos de madera, como le llaman ellos, los botecitos rústicos, una forma de remar única en el mundo. Y vamos a desentrañar en este documento en qué consiste esa técnica tradicional y quiénes son los que fabrican estos botes. Aquí estamos por ingresar a una carpintería en la que sus operarios construyen estos caicos de madera y también sus remos artesanales. Buenas. Bueno, aquí nos encontramos dentro de la carpintería de Nelson, que a pesar de que tiene una maquinaria moderna importante, en la construcción de estos botes como de estos remos, hay un ingrediente importante de un legado, de una tradición. Así es Nelson, ¿no? Sí, mi papá es un inmigrante brasilero, ¿no? Que vino de Brasil y se fue a vivir a seis kilómetros de acá. Puro monte, ¿no? También por la fauna y la flora, que había mucho pescado en la época. Entonces a seis kilómetros se fue a vivir al otro lado del Arroyo Chafariz. Y ahí, en aquella época, no había motosierra. Encima las tablas para hacer las canoas, el que no hacía la canoa guaraní, que era cavando el tronco, con una herramienta, ¿no? Tipo una asadita, que no sé cómo... En Brasil decían shock. ¿Tallaban? Sí, se portaban. Sí, hacían y hacían... Y si no, papá después consiguió la sierra de andamio, de estalero, decía, ¿no? Que ponía el rollo, uno abajo tiraba y el otro arriba. Se cortaba las tablas. Este es un dato importante, porque quiere decir que esta forma del botecito que vamos a ver y que vamos a estudiar, tiene un antecedente semejante al bote que usaban los guaraníes, ¿no? Claro, los guaraníes hacían de un tronco solo. Se cavaba la madera y se sacaba, ¿no? O sea, hacía de un tronco un bote. Ya papá, cuando llegó ahí, ya trajo esa sierra. Era tipo una destrozadora, solo que cortaba tabla. Entonces papá, de un tronco hacía unos tres camoas, porque salía mucha, mucha tabla. Mucha tabla, exacto. Y después el remo, no era remo con doble paleta, ¿no? Con doble... Era un remo que te puedo mostrar, ¿no? Se cortaba una vara, una madera, como esta, algo así, ¿no? Se sacaba la corteza, ¿no? Para que era un poco más liviano, ¿no? Sí. Y para manipular un poco también, que quede menos áspera la madera, ¿no? Sí, esto... Se buscaba, ¿no es cierto? Una madera que... Cada uno tenía su secreto, ¿no? Que madera aguantaba más, más liviano, más resistente, porque en el arroyo soberio, cuando usted está crecido, es muy correntoso, ¿no? Rápido, no es nada. Y además la humedad también, ¿no? Que soporte el agua. Porque eso es una cosa que en las épocas no se había mucha cultura, muchas cosas, ¿no? Era muy natural. Entonces, se sacaba la corteza, los más veteranos, ¿no? Algunos que tenían sus técnicas, muchos le hacían un fuego y le pasaba por el fuego la... Ah, les resecaban. Es como dar una... Era un tratamiento. Claro. Un tratamiento que se hacía antes, ¿no? Y el carbón o ese secado con el fuego se mantenía. Era todo en el machete, porque en aquella época era un poco corrupto y cosas así. Claro, claro. Tenía su medida de acuerdo al remador, ¿no es cierto? Según la estatura también y según la fuerza, ¿no? Del que remaba también. Me quedé viendo eso, ¿no es cierto? Si era muy pesado el remo, ya dificultaba para los que tenían poca fuerza, digamos. Era todo en machete, ¿no? Sí. Entonces se agarraba, la persona que hacía el remo, siempre trataba de mirar un poquito la curva, ¿no? Ah. Como ese está así, entonces se agarraba y hacía un pequeño corte, ¿no? Aplanaba, ¿no es cierto? ¿Como una cuña le hacía? No, ya aplanaba un poquito para que se asiente la tabla, ¿no es cierto? Ah, para apoyar la tabla, claro, claro. Estaba hablando de... Lo que sea todo el borde recto, ¿no? Sí. Sí. Hasta atrás se cortaba todo el machete posible, ¿no? Ah, sí, con ángulo. Bien. Y ahí, en la época, supuestamente, cuando a veces tenía una pala, yo tengo tapas que salgan, ¿no? Entonces moldeaban, moldeaban a machete, ¿no? Sí, le daban la forma de la pala. Muchos hacían. Un solo lado, en un solo lado le hacían la pala. Nunca vi el remo que sea bien cuadrado, siempre... Redondadito. Redondadito. No sé cuál era. ¿Cuál era? Una, porque la gente antes pescaba con red, con bolsa, entonces cómo también se zafa para escapar. Y además para sacar y poner del agua, también para sacar y poner del agua, es como más plano y más regular, ¿no? Sí, bueno, y ahí está bajo, pero se dejaban así, ¿no es cierto? Porque también usaba mucho para sacar el agua del bote. Con una pala. Para desagotar. Sí, sí. Y ese que estaba diciendo, mira, porque acá tiene, esa tiene más o menos casi una pulgada, ¿no? Sí. Entonces, para hacer menos ruido, se usaba a sacar un... Se sacaba un... Se sacaba así... Entonces quedaba un remo silencioso, digamos, ¿no? Sí, era lo más... Por si acaso, ¿no? Un remo... Bueno... Para que no se oiga el ruido del remo en el agua. Sí, en aquella época cuando papá estuvo ahí, ¿no es cierto? Era aquella época ya, por los años 60, 50, 60 ya. Porque yo soy nacido en 1968. Ajá. Entonces, la sobrevivencia era mucho la naturaleza, ¿no? Entonces, papá usaba a chuzar mucho pescado. No tenía materiales con una chuzar. Con una chuzar. Con una lanza. Con un petromax. Con una feroceni. Entonces... El remo, ¿no? El remo tenía también un significado que... Que... Que tenía aquí lo más silencioso posible. Para... Porque esa acá, si voy a largar con esa punta, la hace plum. Hacía un ruido, sí. Hacía un choque, ¿no? Exacto. Entonces... Voy a sacar un largo. Menos mal que nosotros estamos en esta... La moderna, ¿no? Que tenemos... Menos mal que tenés el machete bien afilado, porque... Eso mismo. Mi machete... Estaba de un rato largo en hacerle esa... Ese filo. Ahí... Y ahí agarramos. Y ahí agarramos. Y ahí agarramos. Unos clavos y así... Ya tenemos la pala. Y ahí estaba, ¿no? Los llamabamos. A pesar... Porque yo me crié pasando... El arroyo para ir a la escuela. Ah, mira. Conocemos de maña y todo. Había que atravesar el arroyo para venir cada día a la escuela. Sí. Nosotros vivamos. Contame un poco, Nelson, en cuanto a las dimensiones del bote del caico, cuántos metros hace y cuántas tablas se utiliza para cada una de sus partes. La experiencia que yo tengo más sería de Allá del Arroyo. Allá se usaba máximo, máximo, 450 a 5 metros, muy difícil. De largo. Y el ancho dos tablas, más o menos dos tablas de 35, sería un 70, 60, porque nosotros ya, como el arroyo es chico, 40 metros de ancho. Y también es, como digo, más manioblable por ser más angosto. Tiene más habilidad. Tiene menos estabilidad, pero es más liviana. Para el agua corriente es mejor. El agua que tiene corredera. Si no, el otro borremadero empieza como una palangana, gira mucho y no te sujeta para ir derecha. Quiere decir que en medida es casi como la mitad de una. Si, la punta, como en la prueba, casi terminaba en cero. La puntita cerrada. Y después, es lo que voy a hacer atrás. Cuántos mangos, a veces nosotros ya tenía bote de, qué sé yo, de 30 atrás. Cuánto más ancho, más remolino de agua. Da la estela muy grande. Ajá. Y vos te da una remada, él va y te sujeta. Entonces, cuánto más. Es cola de pescado. El pescado ve que así, ¿no? Sí. Cuánto mangos está atrás, más. Se desliza mejor. Y también tiene que hacer un pequeño en el costado. En el costado también. Puede ser plano en la canola. Tiene que tener un pequeño levante en la punta atrás y adelante. Ah. Para que. Los costados, ¿cuántas maderas llevan más o menos? Sí, allá se hacía solo con una. Con una. Con una. Con una. Con una. 30, 35. En cuanto a la, a una de las explicaciones por las cuales esta técnica tiene tanto arraigo, vos me decías hoy que, bueno, que por un lado tiene que ver con la visibilidad, ¿no es cierto? Con el panorama del que. Claro, porque vos vas de frente. Va de frente. Porque, dígate, papá cuando entró ahí, te estoy hablando de 53 años, 55 años. En aquella época tenía jaguar, tenía animales. Lo he dicho. Y vos llegabas en el barranco, vos de espalda. No sabes que te encontrás. Claro, te podías tener un animal que atacar. Exactamente. Que en la época tenía. Bueno, y lo otro, y lo otro es que, parado, remando, tenés toda la disponibilidad del, del bote para cargar. Sí, sí, sí. Más gente que va. Para, se puede meter mucha gente y mucha carga también ahí, ¿no? Sí, carga gente. Y en cambio, acá en el río, te conté como una manera de sobrevivencia ancestral, ¿no? Que se pasa de un lado a otro llevando. Cuando vos pasabas así, buscar tu, su azúcar, su cosa, tenía que cuidar que, que la, que la... Que los que controlaban de este lado, no estén ahí cerca. Claro. Esa es la leyenda, ¿no? Bueno, y... Entonces, hacía remos silencioso, canúa que andaba silencio, y, bueno, y tenía visibilidad que si había algo, alguien medio escondido... ¿Te daba entre siete y ocho minutos de pasión? Depende del remador. Por eso digo, el remador, eh, en la... ¿Cómo es? Sería la dinámica de la canoa, si la canoa no tiene mucho, mucho arrastre, que tiene una canoa muy planchada, ella no nos rinde la... o sea, no va rápido. Sí. Si es más, eh, que tiene levante y no va muy bien calada en el agua... Y por ahí también puede depender de que si el remador vio algo que le apuró, digamos, ¿no? Sí, ahí es la que quiere cada uno, ¿no? Claro, acá tenemos un agua bastante quieta, ¿no? Pues baja abajo, es corrientoso, él tiene mucho rápido. Acá es como más calmada por la curva, ¿no? Entonces, donde lo rápido empujan, eh... La gente usaba las técnicas, ¿no? ancestrales, ¿no? ¿Qué hacen? Suben por el borde, por los gajos, van, 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 una buena cantidad, y después... Cortan, le cortan. Le mandan medio cejado, y ahí cuando voy a agarrar el remo, entonces el mismo agua te va, te hace... Te ayuda a atravesar. Pero tener que tomar una buena distancia, unos cuantos... Sí, algunos cuantos. Sí, algunos cuantos. Pero arroyo al salario, todavía los que pasan, porque tengo mis hermanos que tiene chacra, tiene chacra ahí y vive al otro lado, ¿no? Entonces sí o sí se ocupa todavía, pero allá, allá hay posible tener motor, porque una semana está grande, después todo playo, y ahí va a terminar... Y además tiene que dejar el motor e irse... No, 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 porque encima no vive al lado de la costa. Tiene que llevar el motor. El motor vive, qué sé yo, 300 metros más arriba, ¿no? Pero me crié yendo a la escuela, remando... Con estos remos. Llegar así en el río, el remo así, helado por arriba... Frío. Sí, agarrar y todavía ponerla así, con eso, viste, sacar... Sacar el agua acumulada. Sacar el agua y... Porque bote sin agua no es bote. Sí, imposible hacer un bote que sea impermeable. Claro. Siempre está entrando... ¿Qué pasa? Yo hablo más experiencias del arroyo suerio, y cuando queda muy seco... No, pero está bueno eso de la idea de que... Claro, los paisanos guaraníes, ellos cavaban... Y así era la canúa, canúa. Ellos cavaban y bueno, y esa también era más... Era larga, más o menos en estas proporciones. Porque no... Bueno, está bien que antes tenía timbó, algún cedro, pero... Un cedro más grande que yo vi, más o menos, qué sé yo... 70 y algo, pero de eso tenía que hacerle encuadrado, para después cavar. Papá hizo, hizo una canoda así. Le hacía un cuadradito y después le cavaban para que quede plano abajo ya. Y ahí cavaban, tenía, no sé. Pues si no el bote no tiene... Y era un tronco entero. Pero después tenía que hacer todo un cálculo para ir... Porque si no quedaba muy pesado. Muy pesado. Ah. Pero después ya cuando vino la destrozadora esa, se hizo cala. Para ser el Caico. El Caico. El nombre Caico viene de Brasil. Yo crecí por la frontera, las tierras del Portuñol. En donde a la primavera, casi le roban el sol. En donde el sudor compartido, es la expresión del amor. Y compartí el mate lento, más pero acento en la voz. El reviro y amantioca, y ofrellao con arroz. Yo vengo de las mañanas soleadas del labrador. Con una canción desnuda, como la vida recién nacida, como las manos y las mejillas y mi país. Con una canción desnuda, como la vida recién nacida, como las manos y las mejillas y mi país. Yo recorrí las picadas de Tala y de Tahuapi, y el grito agudo aborigen desterrado guaraní, quien en su sapuca y de muerte, me señaló mi raíz. Y caminé hasta la escuela, descalzo con mis amigos, el barro bajo los pies, y con escasos abrigos. Yo vengo de la frontera, luchando y traigo contigo. Con una canción desnuda, como la vida recién nacida, como las manos y las mejillas y mi país. Esta mi canción desnuda, como la vida recién nacida, como las manos y las mejillas y mi país. Mi mano cuento con una pala o remo, que son lo que se usa en esta zona, en esta región del Alto Uruguay, que consta, puede ser una vara, una rama, que medianamente esté derecha, puede tener un poco curvo, y lo que sí, un pedacito de tabla que cumple el efecto de pala para traccionar e impulsar, en este caso, la embarcación, que se trata de un caico. Esta es la posición de pie. Y en el bote, o en el caico, la canoa longilínea, digamos así, en esta posición. Un pie adelante, uno atrás, o como remaría, ¿no es cierto? O también hay quienes son más prácticos aún, con un pie en la borda que uno puede ver, que también sirve en la borda del caico. Para ir más cómodo. Bien, perfecto. Mira, teníamos la jazgada y yo acá. Sí. Esta técnica de remo, implica remar siempre del mismo lado. Algunos prefieren hacerlo del lado izquierdo, otros del lado derecho. A veces, como en este caso, hay uno que rema a cada lado del bote, pero generalmente es una sola persona, y sea cual fuere la dirección, siempre rema del mismo lado. Después de recorrer esta mítica orilla el soberbiana, de charlar con sus moradores, llegamos a la conclusión de que tanto la construcción de este caico primitivo, como la de su remo, es una herencia del pueblo guaraní. Y que, después, la técnica misma de la ejecución del movimiento del remo, es una practicidad propia de estos tiempos, en donde el aprovechamiento de todo el espacio del bote es lo más importante. Por eso, ya sea sentado o de pie en la popa del bote, el remador lleva siempre remando del mismo lado, sea cual fuere la dirección que va a tomar el bote o sea cual fuere la dirección que lleva la corriente del agua. Música 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 Música